Y aquí está ya el nuevo sobrecito. Estuve guardando gemas durante casi todo el mes anterior, creo que un poquito más, y pues como hubo eventos y así, tengo como 9000. Así que vamos a revisar qué tenemos. A ver, el evento, la copa, ¿no? Ya está. Ya saben, la copa KC, pero versión Master Duel, de hoy a el 12. Y a partir de ahí, olvídenlo, ya. La segunda etapa siempre es una cagada. Accesorios, esto sí no sabía que iba a llegar. Unas micas Runic. Ah, están chidas, un chichimostro ahí satánico. Es una carta mágica esta, la fuente runica, creo. Oh, mommy. Ubicurvas. Quiero estas, ahorita me las voy a ir a comprar. De hecho, voy a abrir sobre, ahorita voy a hacer Paco Penning buscando a la Bubicurvas. Por eso está en la portada de este video. Y el deck de estructura de los zombies también ya llegó. Ahorita vemos exactamente qué trae. Y pues el sobrecito que trae las cosas Labrith y los Runic. Problemas. Ah, bueno, esto. Y acá ya es todo. Sí, vamos. Vamos, vamos, fuera de aquí. Copa ya está en curso. Miren, 9234. Así que, pues bueno, de lo nuevo que tenemos vamos directamente a la... Ah, también está el solo que ni me he metido a lo que metieron. Es que, oye, estos de los Sterling Night. Pero a ver, shop. Veinte minutos de mí abriendo sobres y sacando la misma puta carta todas las veces. Pero antes vamos a revisar la estructura. No la voy a comprar. No la voy a comprar ahorita porque... Muy probablemente lo compren la otra cuenta. Si es que la llego a comprar. Voy a comprar el dragoncito. El otro dragoncito. Y el otro dragoncito que, pues bueno, todos son zombies, ¿verdad? Continuar el de la estructura. Está chido ese que está ahí. A ver, trae la impresión de Mezuki. Trae la Banshee del Inframundo. Ah, Zombie World. Lo nuevo. Y estas madres. Tierra exagerado. Gosuki. Está chida, ¿eh? Para armar... Tanto para armar Shinanui como Vendre, tal vez. Para armar este... Eldlitch con Battle Clutch. El güey ese que sacrifica a tus monos. Está chingón. Me gusta. Ah, miren, aquí está el Unizombie también. Tres estructuras de esto. Mil quinientas gemitas. Y te ahorraste tener que craftear... Si es el de zombies, por lo menos las tres Zombie Worlds. Y a veces también llevan al... Al Unizombie, al Mezuki, al Gosuki. Al Avanshee también te lo ahorraste. De hecho, esta la Banshee y este vato los utilizan de Zaydeck en torneos para Flanderese. Aunque ahorita, pues, no sé. He estado viendo y siguen funcionando, ¿eh? En cuanto al R y tal, el N, pues, eso da igual, ¿no? O sea, eso... Tal vez si quieres el luchador loco. El Killer Clowns from Outer Space. Miren, esa no se puede craftear ni... Ni este. Así que a lo mejor si quieres esas específicamente tendrás que comprar sí o sí la estructura. Esta madre también. No, tú no. ¡Ah! Está bien chida. Está bien. Está bien, está bien. Pues, al fin y al cabo, solo... ¿Esta mamada qué? ¿En serio no se podía craftear esta chingada? ¿No estaba en el juego? ¿Por qué? Tiene una cagada. Bueno, no importa. Está bien, la estructura me gusta, me gusta, me gusta. Tal vez si me la compre después. No ahora. Este dragón está chingón, miren nomás. Es el... Dragón Inmortal. Este güey. Dragón Esqueleto. Ah, es el Felgard, este. Este que es como el... Tentados en dragón, pero en zombie. Y pues, otros ojos rojos. Otros ojos rojos para la colección. Accesorios. Aquí llegó un nuevo protector. Aquí, aquí está. Vente. Pechugas Laru. Sí. Modo pajero activado. Icono. Aquí están las chingaderas estas navideñas. Debo admitir que aunque no me gustan, ya los vi que lo usan y se ven, se ven bien, ¿eh? Se ven bien porque aparte las lucecitas prenden y apagan. Está chido. Al fin y al cabo sí me parece que está chido. Pero no te voy a comprar ahorita. Muy bien. Vamos al sobre. A lo que nos importa aquí, miren, el laberinto misterioso. Ubicurvas. Tengo por ahí una lista y creo que algunas de las cosas importantes como la caballera de los Librid no vinieron, no vino. Así que, de todas maneras, lo quiero juntar todo. Quiero sacar a triplicado las URs de los Librid y las SCRs, las niñas estas. Creo que esta se juega a uno y esta otra a tres. Y si me sale lo runic, pues bueno, ¿no? Ya lo tendré. No me llaman tanto la atención los runic, pero sé que también pueden hacer lo suyo. Miren, reimpresión de la turga. O sea, qué bonito para deshacer las mías y se me salen aquí. Pues bueno, ya son materiales extra, ¿no? Estas cagadas, cómo me caga, pinche de ZZZ. O sea, qué bonito arte, pero ZZZ. Y viene sexo, miren. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, está chido esa. Ah, viene Trigüiria, mi viejo amigo del 2010. Mi muy viejo amigo, compañero de Tropelías. Witch Strike, jamás, nunca nadie usó. Pero está bien chida, pinche carta. Y creo que es secreta, originalmente era secreta. Esto de acá abajo, ¿qué es? Ah, el Arc Fiend. Bueno, vamos a darle, vamos a darle. Diez sobrecitos. Bueno, los dos URs. Not bad. Yo creo que voy a abrir esta normal y luego le voy a dar skip. Para meterme a un duelito en la copa. A ver qué tal nos va. Miren, salió el... Gary. Los colmillos rúnicos. ¿Qué sigue? Aquí viene UR, según. ¿Qué es? 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 ¿Dónde me iré en plan oscuro? Ah, no quiero lo rúlico. Con a mi chingada madre. Quiero lo libris. Quiero a la vieja esta. Bubicurvas que está en la portada. Rúnic. Se me hace que hay más probabilidad que te salga lo rúnic antes que lo... De estas madres. No, pueden de ser. Ahí viene algo. A ver. Chin, 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 chin. Ay, mire, este sí es Libri. No, papu. No debí haber expresado mi interés antes. Te odio, Konami. Pero no, no te odio. En realidad no. ¿Esto qué es? ¿Un péndulo pared a planta? Ah, qué bien. Aquí está una de ellas. La que puse en la portada del video anterior. Ah, sí, es un péndulo pared a planta. Vale, qué loco, carnal. Bueno, son de esos péndulos que no están pensados para que los uses de péndulo, solo para que lo pongas y actives el efecto. Más que nada, creo. Esto también es Rúnic. 7 de 10. 7 de 10. Suena el auto del Dune. Es un milagroso. Aquí está otra de las niñas. Muy bien. Arianne y Ariana, creo que se llaman. UR. Aquí está otra, Ariana. Ah, miren. Ese deck libre es un deck que se puede jugar con muchas trampas, así que... Es para dormir a tu oponente. Sí, pero sí quiero. Pinches waterpainter. Y esta también es... ¿Cómo se llama en español? Es labril. Labris linto. Bueno. Chorraka, chaca, chaca, chan, chaca, chan, chaca, chan. ¿Qué tenemos aquí? Otro Gery. Loris. Dama del Lamento. No estuvo mal. A ver, 10 sobres. Más. Ya nos quedan gemas. Todavía, todavía, todavía. Ah, miren, aquí vienen tres. Ah, perrín. Está viendo los altos. Vamos. Me gustaría poder saltar algunos sobres y otros, ¿no? Como, por ejemplo, saltarme todos en los que no vienen nada. Y abrir manualmente los que traen según marcado que va a venir algo. Como este que no traía ni más, Rodríguez. Ni puta verga. Venga. Venga. Esta. Esta, esta, esta. Esta es buena, ¿eh? Y miren, viene Apollo, Apollo USA. Qué bonito. Tu adversario no puede activar efectos de monstruo en respuesta a la activación de esta carta. Manda al cementerio monstruo de tu extra deck y después selecciona un monstruo que controle tu adversario con el mismo tipo de carta. Fusión, sincronía, exis, péndulo o enlace, baraja al deck. Esta, esta madre, esta madre se utiliza en Flanderiz. Bueno, no siempre, ¿no? Pero funciona muy bien ahí. O en decks que no les importe tanto perder el extra deck. Y que más bien lo lleven como una herramienta para quitarse cosas molestas. Incluso creo que podrías llevarlo en decks que sí lo usen, pero que pues de repente digas, bueno, pues traigo copias, ¿no? Así que, vámonos, vámonos. Por aquí veo otra donde venía la Apollo USA y la otra que me salió. Ah, este es súper rara. A mí también viene la USA. Me gusta, me gusta. Titanocida. A ver aquí. Ah, el sobre. Estos güeyes no te los daban gratis en el modo solo. Nada. Ah, bueno, el relojito ese es Labri. Castillo lleno de trampas. Gran mago de la casta Tuple. Quien es 6, viene algo. Que se va, Seram. Qué chingado. Otra de esas niñas, ya tengo las 3. Oh, aquí están, Bubicurvas. Excelente. Pero ahora necesito otras 2. Pero ya me salió. Valió la pena. Aquí está el Arkfint. Las espadas de la luz ocultadora, eh. No, 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 no. Después, si en esas madres, Curose las juega en Flanderiz. Y ya, verga. Así que le han dado duelos, eh. Ya tengo 4. Ah, pero este es brillante. Ya vi lo que estás haciendo con a mí. Ya te vi, morro. Otra con UR. Vamos allá. No, tú no. Te voy a deshacer. Te convertirás en comida. Y aquí viene una USR. Una super rabieta. Otra de estas monas. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, miren. Ya tengo 4 de esta vieja. Contándola brillante, son 4. Otros 10 sobrecitos. Ahora sí lo voy a saltar. Ya, no mames. Igual ven antes. Qué chido. Omitir. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué verga? No. No, mames. No. Qué cagada, 3. Y luego Runic. Otra de estas. No mames, pinches. Waterpainter. Sable y Luna. Esa me gusta. Esa creo haberla visto en listas. Flanderiz, creo. No sé. Maldiciones. Otra vez, ¿dónde viene aquí la Apollo USA? No, qué cagada. Otra vez. Vámonos a gastarnos todo. ¡Pomo! Para eso son pinches quemadas. ¡Qué cagada! Apenas le dio mi tira y ya no me va a dar huevo de res. No seas mamón. No seas mamón. Esta madre brillante. Ah, ese güey es Pledaplanta. Pensé que era Runic. ¡Ah! Miren eso. Está bien. No me hayas dado UR. No me quejo, no me quejo. Hubiera invertido las miniaturas entonces. Aquí la niña esta. Ariane. Y en la otra la Bubis Locas. Porque no mames. Qué bonito. En acabado real. Definitivo, sí voy a armar ese deck. Aunque esté mocho. Pues venga, 10 sobres. Con una UR garantizada según. Bueno, vienen tres. Estos vamos a abrirlos. Vamos a ver. ¡Vamos a ver! Vamos a abrirlos. Uno de 10. Sí, sí, sí. Pledaplanta. Sí, sí, sí. Gato del reloj. Nada. Brillante la monita esta. Acá. La primera es la UR. El rino. La fuente runica. Chance también ama el Runic. Depende con cuántas acabe. Ah, miren. Nice. ¿Va qué me emocionas, cagada? Ah, sí, era UR. Una segunda Apollo USA. La primera creo que la tengo en acabado real. No sé si deshacer la real para que me den 30 o deshacer esta. La verdad jamás he visto la necesidad de tener más de una. Digo, físicamente me dicen, ¿quieres tres? Apollo USA y dámelas, ¿no? Pero aquí no veo la necesidad de tener más de una. Dudo que haya espacio en algún extradicto para meterlas. Tal vez en Flanderiz, pero pues la cosa es bajarlas. No mames. Ah, el dragoncito nuevo está chingón. Dragón de fusión, predapoder, hambriento, venenoso. Mucho texto. Otra Ariana y otra bienvenida al laberintal labricinto. Siete. Cosas runic. Mi viejo amigo trago iria. Juego de errores. Ah, viene, viene aquí. Kissy Kill y... ¿Cómo se llama la otra? Bueno, vienen estas morras, guapotas. SR solamente. Dos tragoedias. Destrucción runica. Trato oscuro. 10 de 10, 10 de 10. 10 de 10, 10 de 10. Ahí suena mi auto. Dos huerres. Ah, la segunda. Ah, la virga brillante. Ni se entiende nada cuando brilla. Y el caballero ilegal. Ay, checos, si ese güey funciona en Adventure. O sea, vámonos. Vámonos. Todavía nos quedan cuatro mil. Vámonos. Ahora sí, es saltar. Ah, qué cagada. Qué cagada. ¿Por qué, Rocco? Ah, una polousa. Significa que entonces ya tengo las tres rares hacia polousa. No, papu. La que tengo creo que me salió en... Cuando al principio del juego estaba el paquete este que traía a Loel y Chizas Madres. Ahí me salió, creo. Ay, no le dio mi tiro. Ah, se pasó a ser de ser, eh. Bueno, abre este y luego le doy a mi tiro. Ajá. Ajá, cagada. Aquí otra vez esta vieja. Y la tercera. Uf. Qué buen Paco Penning, eh. Hoy no hubo sal. Hoy comemos insípido. Quedan todavía para veinte sobrecitos. Vámonos. Rápido. A mi tiro. Aquí vinieron. ¡Ya tengo cuatro! Ah, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Aquí está la segunda asesina definitiva con la Polo. Ok, ok, ok. Los últimos mil gemas. Para diez sobrecitos. Vamos a abrir el primero porque se supone que viene UR. Y luego omitimos y a ver qué vino. Se supone y no viene nada, ¿no? Otra Polo. Está saliendo mucho, ¿no? O sea, qué rico, pero está saliendo mucho, ¿no? Y nada más venía esa vieja. Ah, mira, salió una brillante. Destrucción runica. Creo que aquí sí. Deshaciéndolo runic, sí ha completo el laberice, eh. También vamos a ponernos, vamos a ponernos en la onda navideña con lo que nos sobró de gemitas. ¿Qué nos ponemos de avatar? Bueno, ya, vamos a ver qué tengo ahí, afuera. Calaca chida. Ah, traigo al bitruper este. Editar. Vamos a ponernos. Al reconciliar lo traigo, creo que en el otro. ¿Quién se ve navideño? Este güey se ve climatástico. Esta madre. Y vamos a ponernos calaca clima. Calaca crisma. No, no cabe crismas. No, dejamos en chida. Calaca chida. Vámonos. Ahí está. Con la calaca chida, precisamente. Vamos a jugar. Antes de irnos, vamos a jugar un... Una copita. A ver, si no nos sale ahí un branded con mano perfecta. Tuve list cop. Nos tienen que dejar en algún rango por... Ah, sí, miren. Me dejan en el... Bueno, tengo 400 gemas de los rangos que me adelantaron. Las micas de la celebración de diciembre. Y ticket de la copa. Y ticket de la copa. No sé que venga en ese ticket. Me dejaron en el 3. No, en el 7. Elegir deck. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Branded Dragon Maid. Será. Sombra ñeca. Sombra ñeca. Súper ensalada 3.000. Ahí le dije, vamos a meterle todo. Creo que no es el deck más tope que tengo, pero como me gustan los sombra ñecas. Conejo gigante o calaca de minuta, díganme ustedes. Saúl. Empezar primero. Siento que el pinche esqueleto ese del espectro azarar sí está muy chiquito. Como que lo hubieran hecho un poco más grande. Creo que hasta la Dragon Maid se ve más grandecita. Ya luego se viene el video de las Libris. Labris. Labri. Ventisí. De pechugas larú. Como era bubicurvas. Andale. Conecta. Gracias. Ah, y el campo de duelo este que por abajo parece de Duel Links. Cuando se va desarmando. Empiezo yo. Tenemos Branded Fusion en la mano, así que vamos a que se coma la H, la Luber. No, no había H. Entonces, entonces, vamos a por apertura señalada. Verga. Pero sí, venga, apertura señalada. Necesito cartas en la mano. A ver. Fusión señalada. Ahorita. Aventamos este men. Y este pendejín. ¿Respondes, amigo? No, mira. Se llegó aquí el Lubeleon. Y lo sombrañé, capa. Vamos a activar primero el que busca. Luego el que funciona. Vamos a seleccione. No, todavía no. Vamos a fusionar. Vamos a fusionar, obviamente, a Mirror Jade. Vamos a usar al del campo y al Alvaz. Al tumbao de Alvaz. Venga. El Tier 1 en acción. Sin hackse. No, empiezan a mamar. Ay, es que... Mano perfecta. Que sí, ¿eh? O sea, con la Ash y con todo lo demás. Vamos a dejar colocadas estas dos. Y vamos a destruir este imbecilín. Ay, Dios aluverte. Irá mejor en el destierro. ¿Qué trae en la mano el men? Que le sale ahí timing. O es solo mi conexión de mierda, ¿eh? Está endo. Sí, activar. Ahorita un plumero, ¿no? No, ¿qué? Colocar la carta. Bueno, igual si nos sale un plumero, pues chingada madre. No me importa. Activamos ahí la... Las estas dos magias rápidas y ya. Chinga su madre. Aunque no le hagamos disrupción, pues le dejamos ahí un dragoncito ese del sátel. Pinche... ¿Cómo se llama? ¿El que hace daño? ¿Qué es eso? Ah, mira. Sword Soul. Ahorita, ahorita. Crea tu token. Crea tu token. ¿Qué me mostró? Ah, me mostró a este güey. Vámonos. Tráeme a este. Fum. Y vamos a fusionar. Contigo. Tú. Y tú. Ah, cabrón. Así se lucé. Dije, no, no es ese pendejo. Me engaché. Quimera guardián. Activar. Sí, para robar. Sí, para convocar. Tú. Presupuesto. ¿Cómo quién, güey? Y así ya tenemos cartas en la mano para la apertura señalada. Regresa, amigo. Está pensando en responder. No. Mirror Jade. De vuelta. Ah, miren dos. Y nos salió Nibiru. Órale ya, déjame destruir. ¿Con qué va a responder? Adiós. Token de Moye. Muy sexy y todo, pero vete. Ay, pendejo este. Está bien. Crea su token y vamos a desterrarle el token. ¿Qué tiene en la mano para responder, güey? ¿Qué tiene en la mano para responder, güey? Vete. Otra vez. Adiós. Token de Moye. No mames. Es neta. Ash. Adiós. 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 Se mamó. ¿Por qué? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué combinó Sword Soul con Branded? Bueno, igual ya le ganamos. Bueno, ahí la copa. Pues bueno, amigos, suscríbanse. Compartan. Den like. Comenten. Muy importante. No sé si han fijado los que comentan. Sí, les estoy contestando. Les agradezco mucho el apoyo. Y pues, hasta otra.